Fue en mayo del 2022 cuando Nadia Ferreira y Marc Anthony se comprometieron. Después de un tiempo de noviazgo, el cantante decidió dar el siguiente paso con su novia, quien es 30 años menor que él. A pesar de esto, la modelo y el salsero llevan una relación muy buena, por lo que están próximos a llegar al altar. No obstante, en los últimos días se reveló que la fecha de la boda en Miami ha sido adelantada por el supuesto embarazo de la reina de belleza. A finales del 2022 se filtraron unas fotos en las que se podía ver a Nadia Ferreira buscando su vestido de novia, por lo que las sospechas de su llegada al altar con Marc Anthony fueron acrecentando. Después de un tiempo de novios, el cantante y la modelo se convertirán en esposos, teniendo una ceremonia en Miami. De acuerdo con varias fuentes, la boda se adelanta para el próximo 28 de enero. Este cambio asegura se debe al supuesto embarazo de Nadia, pues anteriormente el ex de Jailo había dado a conocer que no tenían prisa con el tema del matrimonio, motivo por el que las especulaciones han ido más en aumento, pues la boda no estaba planeada para llevarse a cabo tan pronto. Sin embargo, debido al supuesto embarazo de Nadia Ferreira, se ha revelado que la fecha de la ceremonia está programada para llevarse a cabo el próximo sábado 28 de enero. Además de esta información, se dice que los padrinos de Marc Anthony y la modelo serán David y Victoria Beckham, pues en los últimos meses las celebridades se han vuelto muy cercanos. De resultar ciertos estos rumores por los que Marc Anthony adelanta la fecha de su boda con Nadia Ferreira, el cantante se convertirá en padre por séptima vez, mientras que la modelo será mamá primeriza a sus 23 años. La ceremonia se llevará a cabo en Miami y como ya reveló la mamá de la reina de belleza, Nadia ya tiene listo el vestido con el que llegará al altar. Cabe mencionar que de nueva cuenta, el salsero se casará por cuarta vez en esta ciudad de Estados Unidos. Hasta el momento, ni Nadia Ferreira ni Marc Anthony se han pronunciado al respecto de estos rumores del supuesto embarazo de la Miss Paraguay, pues se han mantenido un poco alejados de sus redes sociales, lo que ha acrecentado más los rumores de que podrían convertirse en padres y de ahí que el cantante adelanta la fecha de su llegada al altar, pero hay quienes aseguran que esto se debe a que se encuentran muy ocupados planeando la boda.